Así culmina la romería del día 12 del segundo encuentro de la familia Cáceres-Urco. Y con la presencia de acá de mis abuelitos Ignacio Cáceres y mi abuelita Gavina. Para que se parezca a Chibolo. Así concluye la romería del día 12 de la familia Cáceres-Urco. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suerte. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Y así ha prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, querido Rey, en la unidad del Espíritu Santo, Dios Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectora del libro de Isaías. de para siempre. El Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y el aprobio de su pueblo lo alejará de todo el país. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos con su salvación. Todos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Repitan por favor. A ti Señor levanto mi alma. Recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de y con misericordia por tu bondad Señor. A ti Señor levanto mi alma. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. A ti Señor levanto mi alma. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán porque espero en ti. Aquí Señor levanto mi alma. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos saberte. Y el rey les dirá, os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda, apartados de mi maldito osida al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor cuando te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos, y Él replicará. Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gracias. Gracias.